Más que todo, sí, me he juntado más bien más con los industriales, porque bueno, en parte porque, bueno, mi enamorada era de los que, y ya, pues entonces ahí me colaba a sus, 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 entonces, ¿qué pasó? Que yo con, yo formé con ella una empresa, sí, pero era, por el tema de invierno, yo formé una empresa de chalines, y ya, de chalines, bueno, ahí nos ponía más o menos bien, hasta que terminó el invierno, ya, pero, no, pero, o sea, el tema de tecnologías, no, 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 bueno, por lo menos, este, yo no soy tan bueno en ese tema, no, pero, claro, sé que, sé que el tema de negocios es bueno, es interesante, es importante, en realidad, porque acá en el país falta bastante, pero, ahora, por ejemplo, yo también estoy practicando, y, este, la verdad que cuando lo estuve y todo, la verdad que consume bastante tiempo, no, yo veo a veces gente que hace sus empresas, cuando ya están ya, ya, bueno, más o menos ya con ellos, sí, y los pocos jóvenes que hacen empresas, he visto, lo hacen porque, uno, porque su papá o bien la financiación, o bien porque dejan de estudiar, no, no, y ya, pues, dejan, y, como Bill Gates, ¿no?, por ejemplo, que le co la universidad y se dedicó a su negocio, algo así, pero, o sea, algunos angustianos, como yo, no están dispuestos a dejar sus estudios, o sea, estudiar sus estudios para, para ir y emprender algún negocio, y ya, por eso, yo tengo como ese impedimento, ¿no?, para, para hacerlo, así. Pero, dice que todo, en caso, en la empresa de chalines, en el jardín, en la carrera, ¿no? Sí, pero, claro, ese era cuando estaba platicando, ¿no?, ahora tú platicando, yo estoy aquí. Más, carajo, el próximo charo como voy, y a ver si mevert잖아요. A ver, gracias. Allí tiene que platicar, ¿no? Sí, ahí, en el Hago Desarrollo Somos. Sí, eso, Chalo. Entrev Gotts y General, me decida entre todos, ¿y cómo una empresa puede entrar a su parte? Bueno, para el会 hay un proceso de, que nosotros dice, de documentación, ¿no?, así, es donde en una serie de entrevistas, propuestas de selección, en el cual se ve la idea de negocio del emprendedor, se ve cuáles son las miras que él tiene, a qué mercado quiere lanzarse, se le dan unas referencias y empieza a ver si es que es viable en proyectos, vemos que tiene el mercado internacional o por lo menos una serie de mercado nacional, se le da entrada, hay un coste de admisión y un coste de mantenimiento que es el coste de contratar al barrio. ¿Y cómo puede ir a trabajar en una empresa que puede ir? En la página web, claro, lo que pasa es que una empresa o un grupo de personas aprendedoras no puede entrar, no es todos los días, nosotros hacemos una temporada de entrada, donde se aparece en la página web, www.tecnopaki.be.com, en la cual se dice, bueno, va a haber proceso de selección de aquí a, no sé, cuatro meses, entonces la gente empieza a preparar sus modelos a las entrevistas y, bueno, envía su documentación al mail que aparece ahí, que usualmente es informes o con gestión, a lo que tengo aquí, ¿no? Manda ahí la idea de negocio y se contacta uno con la empresa, o sea, con la gente emprendedora, le damos una cita para empezar el proceso de selección. ¿Es una exposición? Es una exposición de ti, es una presentación de tu idea. No es necesario que lo tengas avanzado, no es necesario que tengas un código hecho, nada de eso, pero sí bien establecido cuáles son tus miras, qué es lo que quieres desarrollar, a dónde quieres llegar, a qué mercado quieres hacer, cuál es la demanda de repente que hay, de repente algún estudio de mercado pequeño que tengas, niveles de encuesta, todo eso, pero que ya esté, que esté terminado el proyecto, ¿no? Ha habido gente que las primeras veces entrevistábamos, o sea, ¿qué quieres hacer? Algo con celulares, ah, entonces programas, ¿no? Ya, algo, la verdad es que yo he estudiado, no sé, administración, pero algo con celulares, pues, puede ser, pero ¿qué con celulares? O sea, este de los juegos creo que da, o sea, no está determinado, hemos tenido otra persona que le daba, así, ¿sabes qué? Es la plataforma en la cual voy a desarrollar, entonces lo que voy a hacer, me quedo bastante, me quedo objetivos entre los 18 y 35 años, hago esto, 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 en mis primeros seis meses, voy a tener esto, tal, 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 y ya tengo un argumento de esto, o sea, es totalmente distinto, ¿no? No es propio de interrumpirlo, pero puede ser que realmente podamos ir en algún otro momento, y a la charla, el curso de, de diseño y evaluación de proyectos, porque ahí hacen eso, ¿no? Ah, no, pasa aquí. Ahí son 50. No, pero ahí más, ahí más, más que todavía está orientado al análisis de otros beneficios. Lo hacen, lo hacen, lo hacen, tiene su, lo pone, hay gente que tiene inclusive presupuestos al año, y no, todo eso. Bueno, pero es, ¿con qué propósito? Todo es teórico, ¿no? Pero lo que propensan algunos, sí. El teórico no hay, es el teórico, no hay. O sea, hemos recibido gente que ha ido con proyectos, del proyecto final, que es el punto de la evaluación de proyectos, de otras universidades, ¿sí? Y que, ¿cómo son los premiados? ¿Cómo son los premiados? Son los premiados, el primer puesto, y todos, ¿no? Y van, y luego se sientan en el escritorio y ven, y le damos todo esto, y cómo van, pero no dicen que tenías 5 meses más tarde. No saben cómo implementar. De repente han sido muy optimistas, así. No, 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 no. Digo que son muy teóricos. O sea, simplemente lo han dejado el papel y de ahí no saben. Claro. No saben, no, no levantan ni el teléfono para preguntarle a alguien qué. Exacto. Lo que dice Gabriel Quintana pasó, muchos saben qué, pero no saben cómo. Claro. Y en el cómo, es en el que nos deberíamos preocupar. Ah, no. Ah. Se refía, no te consiguen información para los estudios de mercado. No, no. No, no, no. No, no, no. Así como estás echándole el papel a la chica, preguntas, y ella recibe información de acuerdo. Y el señor hable, aparte de darse besitos, hable también cosas que les pueda producir. No, 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 no. No, no, no. Cuando terminó ahí, podría haber oportunidades diversas, inclusive hasta encontrar a una cultura madre de sus hijos, ¿no? No es posible, pero tenemos que comenzar a pensar en la interrelación, tenemos que hablar no solamente de hablar, no solamente de hablar, oye, yo soy un gano, hago esto, y de repente lo hago, a la casualidad de la vida que está haciendo algo, que a ti te interesa o a ti te está necesitando, ¿no? Me viene la famosa red, pero eso tiene que no solamente tener la factura de actuación, sino también en la factura de estudiar, y eso lo único que tiene que tener que no ser, somos muy débiles en una sociedad civil en compartir con nosotros, eso hay que comenzar a policiar en nosotros, como dice la gente de la razón, ¿por qué tomar relacionadas con otras carreras, con otras ingenierías? Por ejemplo, ustedes, con los electrónicos y con los industriales, que ya están pensando en hacer proyectos de cómo mejorar los procesos de industria textil, hablamos hoy en día de la competitividad, la competitividad tiene que ver con productividad, y con los clientes que van a ir también con los procesos, mejora los productos, y sobre todo en industria textil, y que no se ponga. Entonces, ¿qué hacer ahí? Entonces, ¿qué hacer ahí? Tiene la posibilidad, y inclusive en algunos procesos, incluir el tema de la automatización? Sí, en general, con un momento de ingresos, y no lo hace que exaltar. Por eso, en algunos procesos, y que no se ponga en los procesos, pero me dampingan a laolis, pero me dijeron que si en estos procesos de industria textil, se lo ponen en otros procesos de industria textil, se le dice, por eso tiene que, hay, hay partes donde, no sé, eso es el motivo, hay que estar trabajando en este sector, y en el plan, yo era la única mujer, por ser un hombre, y cuando siempre, es difícil, en esos casos, Gracias por ver el video.